A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy un notam sobre la aerolínea virtual. Hemos visto que hay gente, bueno, que antes de seguir saliendo los vídeos de cómo registrarse, cómo hacer el primer vuelo, cómo configurar el Simacars, pues ya debían de estar en otras aerolíneas virtuales y han sabido configurar el Simacars sin ayuda. A esas personas las estamos dejando volar, haciendo las primeras horas, pero la escuela de vuelo no va a estar operativa por lo menos hasta dentro de dos o tres semanas cuando salga el vídeo explicando de qué es la escuela de vuelo, cómo funciona, etc. Es decir, aunque hay gente que ya ha hecho las cinco primeras horas de vuelo, con las que tendrían derecho a acceder a la escuela de vuelo, no les vamos a dar acceso hasta que nos salga el correspondiente vídeo. ¿Por qué lo hemos decidido hacer así? Pues básicamente para que tengáis todos la oportunidad de hacer las primeras cinco horas de vuelo y entrar en lo que es la escuela de vuelo y empezar a ver la teoría y los exámenes teóricos para que tengáis las mismas oportunidades. Sí que hemos dejado volar eso a la gente que ya lo ha configurado, ya que eso se podría parar, pero lo hemos decidido no pararlo. No estamos dando, cada vez que nos preguntáis por privado al staff o a mí o a través de Discord que cómo se configura, os estamos diciendo que esperéis a que salga el vídeo de cómo se configura y el motivo de la espera es básicamente porque estamos terminando lo que es la escuela de vuelo, terminar de subir los temas que nos quedan, preparar los exámenes y hacer un pequeño testeo y eso, el teníamos calculado más o menos un mes desde el anuncio de la aerolínea virtual para terminar todo esto. Así que os ruego que tengáis paciencia, si queréis seguir volando, habéis hecho las cinco primeras horas de vuelo, los que habéis conseguido configurar el Simacars, podéis volar hasta las 40 horas sin ningún problema, podéis ir haciendo vuelos y los que todavía no lo habéis podido configurar, os ruego que esperéis, ya que en la escuela de vuelo vais a tener las mismas oportunidades y no se va a abrir hasta que nos salga el correspondiente vídeo, así que lo hemos decidido hacer de esta manera. ¿Qué más? Bueno, creo que en el notamo anterior hemos detectado algunas personas, ya han sido avisadas, que en principio la aerolínea virtual va a admitir vuelos charter sin ningún problema, igual que hace una escuela de vuelo real, tú puedes alquilar una avioneta, irte a donde te quieras y luego regresar con ella. Pues se va a admitir vuelos charter, lo que pasa que, al igual que pasa en la realidad, no se puede hacer un vuelo charter si no se tiene la licencia de piloto privado. Es igual que si vas a un concesionario de coches, quieres alquilar un coche, lo primero que te piden es el carnet de conducir, pues aquí lo mismo, se van a permitir vuelos charter, pero hasta que no saquéis la licencia de piloto privado no se va a aprobar ningún vuelo. Así que hay gente que como eso ha sabido configurar el Simacars y ha hecho primeros vuelos, los vuelos charter se están invalidando, es decir, no hagáis vuelo charter y si no sabéis cómo hacer para hacer un vuelo regular, pues esperaros a que salga el vídeo. Ya os digo que la aerolínea virtual ha tenido una acogida espectacular, de hecho aquí lo podéis ver a fecha de grabación de vídeo. Ya estáis 83 personas y por lo menos ya hay como 15 o 20 volando, de hecho también aprovecho, hemos tenido que aumentar la flota en 4 vientos, hemos puesto una Cessna más y una Piper más, Cessna 152 hemos visto que la gente actualmente no la vuela mucho, así que de momento lo dejamos así la flota y seguramente haya que ampliar cuando ya salga el vídeo y sepáis cómo hacer vuestros vuelos en la aerolínea virtual, seguramente haya que ampliar aún más la flota, ya que la demanda es tremenda y hay días que es imposible, incluso para mí, para hacer algún vídeo de reservar aviones, es imposible porque estáis todos volando, así que se ha ampliado la flota y eso que todavía, como os digo, sólo están volando la gente que han conseguido por sus propios medios configurar el Simacars. Vale, otra cosa que quiero comentaros, en los vídeos que ya están grabados y irán saliendo, hago una referencia a que es posible que en la escuela de vuelo, los que uséis el antivirus AVG, os dé un problema de seguridad diciendo que pueda estar infectado, os saldría un error como el que estáis viendo en pantalla, sólo ha pasado con el AVG y como os comentaba en Discord, la página web está libre de virus, lo que pasa es que el AVG da un falso positivo. Si la web tuviera algún tipo de virus, algún tipo de malware o lo que fuera, la empresa donde está alojado la escuela de vuelo y la aerolínea virtual, automáticamente me la desactivaría y no podríais acceder. Entonces no os preocupéis que no hay virus y de hecho se reportó a AVG el falso positivo y de hecho, os lo enseño por aquí, nos contestan que nada, que lo han quitado de su base de datos, lo han liberado, es decir, ahora mismo si entráis, aunque tengáis el AVG, no os daría ningún tipo de problemas porque ya lo han solucionado, han visto que efectivamente no hay virus y se puede entrar sin ningún problema a la aerolínea virtual y a la escuela de vuelo. Así que en principio esto ahora es un tema ya pasado, ya nos va a salir este cartelito, ya os digo, sólo pasaba con la gente que tenía el AVG antivirus instalado, el resto de personas no les salía ya que era un problema de AVG que lo detectaba como falso positivo. Y bueno, poco más que decir, simplemente los que estáis ya volando comentaros que tenéis que hacer los vuelos como se harían en la realidad, es decir, tenéis que hacer todo el check-licks en los aviones, hacer una ruta VFR, salir por los puntos de notificación visual al igual que las entradas, también estamos viendo algunas personas haciendo vuelos rectos, eso es ahora mismo, bueno, con todo el jaleo que tenemos, algunos se están validando, pero otros sí se ve claramente que no se ha hecho nada directamente, ha conectado incluso con el motor encendido y ha tirado, incluso puede conectarse en la misma pista, ha ascendido, ha ido a destino y ha aterrizado, pues esos vuelos se van a tener cuidado y seguramente no se validen, el objetivo de esto es que hagáis los vuelos como se haría en la realidad. Y si no sabéis hacer un vuelo, pues tenéis que esperar a los vídeos que vayan saliendo, además una vez entrados en la escuela de vuelo, pues iréis viendo toda la teoría que se da en la realidad y luego además todavía estamos valorando cómo hacerlo, habrá que hacer cuando se tengan las 45 horas de vuelo, pero al final habrá que hacer un examen práctico en el que no podréis cometer ningún error y además os decía al principio que los que habéis conseguido volar, y bueno, cuando se abra a todo el público los que estéis volando, que una vez que lleguéis a las 40 horas tenéis que parar, intentar parar, no voléis más. ¿Por qué? Porque en ese momento habrá que hacer un vuelo triangular, como se hace en la realidad, ya os lo explicaré, cómo hay que hacer y cómo tendréis que hacerlo, y justo una vez que estén las 45 horas de vuelo se podrá solicitar acceso al examen práctico. El examen práctico todavía estamos valorando cómo hacerlo, si online y conectados a uno de nosotros como controladores, o bien a través de otro tipo de software, donde podamos ver e interactuar con vosotros. Eso todavía está ahí a la espera, por eso os digo que tengáis paciencia con todo, que vamos a ir poco a poco y lo vamos a ir haciendo de una manera escalonada. No queráis entrar, como ha hecho alguno, empezar a volar ahí como loco, de un lado a otro, haciendo horas. No os precipitéis, tranquilidad, que estamos trabajando todavía en todo esto. Además, con la acogida que hemos tenido, pues nos tocaba ir activando a 10-12 personas al día, ha sido una locura, así que tener paciencia. Igual que cuando se reporta un vuelo hasta que se valida, también tenéis que tener paciencia, ya que ahora mismo solo somos dos personas y cuesta un poco, pero hay días que tenemos hasta 15-20 vuelos que validar, y vamos validando todo, así que tener paciencia, ¿vale? Pues nada más, simplemente comentaros todo esto, y como siempre os digo, espero que os haya gustado el contenido del vídeo, que lo compartáis, no olvidéis darle me gusta, y si queréis poner algún tema para siguientes vídeos, no olvidéis dejarlo en vuestros comentarios. Nada más, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.